El armado que intentó entrar al Capitolio en Washington DC se encuentra estable, pero continúa en estado crítico tras recibir un disparo de la policía. Se trata de Larry Dawson, conocido porque en octubre pasado interrumpió una sesión del Congreso gritando que él era el profeta de Dios. El hombre de 66 años enfrenta cargos de asalto a mano armada y ataque a un oficial de la policía. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? ¡Suscríbete!